¿Qué tal amigos? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Tania Estrada y bueno, el día de hoy estoy muy muy emocionada por la entrevista que estoy a punto de realizar y bueno, ustedes ya la están viendo, ustedes ya saben quién es mi entrevistada, Miss Universo 2020, quien nos puso en alto al país entero, a todo México y bueno, nos volvió a hacer soñar a todas aquellas que teníamos ese sueño de algún día ser Miss Universo. Entonces, llega Andrea Mesa y nos dice los sueños se hicieron para cumplirse. Andrea, te agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad de realizarte esta entrevista. ¿Cómo estás? Ay, Tania, qué linda. Pues súper bien, súper contenta de platicar contigo. Encantada, después de ya un poquito más de un año yo creo que hace que no te veía y bueno. No sé. Oye, de rosa sin querer. Es miércoles. Es miércoles. Oye, Andrea, bueno, ya sabemos ahorita, este, Miss Universo, nos volviste a hacer soñar a todos, pero yo quiero partir desde Andrea Pequeña, una pequeña niña llena de sueños que nació en Chihuahua Capital. Platícanos cómo era Andrea de pequeña. Uf, yo era una niña súper introvertida, calladita, estudiosa. Creo que mis papás siempre me inculcaron el ser muy enfocada en la escuela y para mí era como mi deber, ¿no? Sacar buenas calificaciones en la escuela. No era tan deportista. Nunca fui muy buena en el deporte. Pero siempre me destacaba yo creo que por ser competitiva, de cierta manera. Y por eso fue que también terminé estudiando ingeniería porque era como que esas ganas de competir en ver quién resolvía un problema más rápido. Y soñadora, como tú dices, yo soñaba con las princesas de Disney, yo veía las Miss Universo en la televisión y yo quería estar ahí. Y conforme iba creciendo, yo creo que eso, ese sueño se hacía más grande y como el deseo de hacer lo que ellas estaban haciendo y de sentirse tan libres, de mostrar quiénes eran, siendo yo tan callada y tan tímida, el ver a otras mujeres que lo hacían, eso como que me motivaba mucho. Oye, entonces este sueño de ser Miss Universo lo traes desde pequeña. Pero bueno, también soy de Chihuahua y sabemos que Chihuahua es una ciudad pequeña. ¿Qué tantas dificultades fue para ti o te enfrentaste a qué dificultades viviendo en una ciudad relativamente pequeña, con gente muy grande y de corazón muy lindo y todo, pero que a veces las oportunidades no son tan grandes en Chihuahua Capital. Y tú tenías un sueño muy, muy grande donde definitivamente pues tenías que salir de la ciudad. ¿Cuáles fueron tus mayores retos? Yo creo que, como lo dices, es una ciudad muy pequeña y muy poca gente es la que tiene, digamos, que el poder en ciertas áreas. Y yo cuando iba creciendo sabía que, por ejemplo, hablando de certámenes, en ese entonces nuestra belleza Chihuahua tenía la fama de que era bien difícil entrar. Y yo creo que tú viviste esa misma experiencia junto conmigo. Decían que había favoritismo, no sé qué, entonces para mí era como el miedo que ni siquiera me atreví a entrar, del miedo que me daba que me rechazaran y de no sentirme preparada. Lo que yo hice fue que busqué otros caminos. Así como muchas lo hemos hecho, buscamos otras competencias en donde prepararnos para cuando llegue la hora de enfrentarse a un mexicano universal, a nuestra belleza, pues ya llegues con todo. Porque entonces no había segundas oportunidades, ahora acaban de anunciar que sí las hay. Que es padrísimo, sí. Y bueno, la vida me llevó a otro concurso. Fui a Miss Mundo, casi gano. Toda esa preparación me ayudó para salirme de esta burbuja. Porque sí es verdad que a veces vivimos en un mundo tan pequeño que pensamos que no tenemos los recursos suficientes. Y bueno, me mudé a vivir a Guadalajara, conocí a personas del medio, los cuales me empezaron a ayudar mucho. Yo definitivamente no llegué hasta ese lugar sola. Sí tuve muchísima ayuda, mucha gente que me ayudó a prepararme para cuando yo llegara ya, ahora sí que al mero concurso, pues ya venía con todas las herramientas. Pero yo creo que sí, para mí es importante el visualizar y entender que hay algo más allá afuera de Chihuahua, que a veces es difícil el buscar oportunidades por fuera. Pero al final del día creo que es lo que te va a hacer como más preparado y más fuerte. Definitivamente. Bueno, hablando justo de tu preparación, hablas de mucho tiempo de preparación que tuviste, incluso que pasaste por certámenes previos para llegar al que realmente era tu objetivo meta, por así decirlo. Parte de tu preparación fue, como bien lo decíamos, salir de tu ciudad de origen, dejar atrás a tu familia. ¿Alguna vez pensaste, con estos retos tan difíciles a los que te enfrentabas, en desistir o quizá dedicarte a tu carrera, que tú eres ingeniera en software, si no me equivoco? No sé, o decir, ¿sabes qué? Quizá mi camino no es este, me voy a ir por otro lado. ¿Alguna vez pensaste en desistir? Sí, cuando yo terminé mi experiencia con Miss Mundo, terminé bastante decepcionada. Yo creo que yo me veía ganando y cuando no lo logré, que fue por, mira, por azar es el destino, porque yo tenía otro camino, pero en ese momento no lo ves de esa manera. Y yo estaba tan triste que no quise saber absolutamente nada de competencias. Me acuerdo que borré todo lo que tuviera referencia a los concursos y seguí con el modelaje, porque era algo que también yo quería hacer. Y me dediqué más o menos dos años. Fue un intermedio de mi vida en donde estuve un poquito perdida, porque yo tenía todavía ese sueño de ir a Miss Universo, pero no me sentía lista mentalmente, físicamente, de ninguna manera. Pero yo sabía que ya no quería regresar a la ingeniería. O sea, sí me gusta mucho, me parece algo retador, me parece algo que, o sea, es indispensable en nuestras vidas. Pero yo nunca sentí que conectaba al 100%. Yo veía que mis compañeros, por ejemplo, se desvivían, estudiaban por fuera, hacían mil y un cosas, porque les apasionaba. Y yo no tenía esa pasión. Entonces yo sabía que ahí no era mi lugar. Y cuando empecé a probar un poquito más de lo que era el entretenimiento, el estar frente a las cámaras, sentí que por ahí me jalaban. Es lo tuyo, mujer, es lo tuyo. Y quién diría, ¿no? Pero sí, fue lo que me empezó a motivar y llegó un punto de mi vida en el que dije, ¿sabes qué? Sí, esto es lo que quiero hacer. Y de un día así, de la noche a la mañana, dije, vamos. Que fue justo viendo Miss Universo en la televisión que yo dije, yo pudiera estar ahí y por estar de miedosa no estoy ahí. Y ya, fue el momento en el que dije, lo lograré. Voy a intentarlo, menos. Y mira, oye, bueno, pues no sé, pero supongo que mi inspiración muy importante para ti, pues supongo que también debió de haber sido las dos Miss Universo mexicanas, antes que tú, Jimena Navarrete y Lupita Jones. No sé, el primer contacto que tuviste con alguna de estas dos mujerones, de estas dos reinas, fue para ti trascendental que, no sé, que de alguna manera te invitara a continuar con este sueño. Totalmente. Bueno, y ni siquiera el hecho de conocerlas en persona. Cuando Jimena ganó Miss Universo en el 2010, para mí fue un momento muy bonito y que me cambió el chip un poquito mentalmente, porque yo me acuerdo que iba con mi papá en el carro y en la radio iban hablando de que Jimena acababa de ganar Miss Universo la noche anterior. Yo en ese entonces no estaba tan metida en los certámenes, pero sabía obviamente lo que era Miss Universo y como que el nivel, ¿no? O la importancia a nivel profesional. Y yo le subí el volumen a la radio y le digo, papá, ¿es en serio? Y él me dijo, sí, ganó ayer, no sé qué. Y para mí eso, el mensaje que me dejó fue, las mexicanas sí podemos, y podemos llegar muy lejos. Y ese triunfo de Jimena, aunque yo no la conociera, me marcó mucho a mis 15 años de edad. Y yo siempre la he admirado muchísimo, la he apreciado. Y Lupita, pues, ¿qué te puedo decir? También un mujerón. De verdad que Lupita es de esas personas que entra a una habitación y siente su presencia. Hay mucho que aprenderle a Lupita. Cuando yo gané ella, siempre estuvo ahí para mí también. Todas las anécdotas que me contaba y todo, pues, es lindo el tener esa conexión con otras mexicanas que han pasado por lo mismo en diferentes etapas de la vida. Claro que para cada una fue diferente, pero sí, definitivamente les he aprendido mucho a las dos. Oye, justo eso que mencionas, de que sí, las tres, bueno, pues, han pasado por este certamen, pero en etapas ahora sí que muy, muy diferentes. A ti te tocó una etapa de inclusión, que en lo personal me parece increíble. Y justo hace, no sé, un par de semanas, Miss Universo dio a conocer que ya podrán participar mujeres embarazadas, casadas, o que hayan estado, pues sí, casadas. ¿Qué opinas de esta nueva forma de inclusión que toma Miss Universo en el concurso? A mí me encanta. Me parece que ya era tiempo de hacer este tipo de cambios. Para muchas personas es algo arriesgado y algunos piensan incluso que está cambiando la esencia de lo que es Miss Universo, pero sí realmente nos ponemos a pensar qué es Miss Universo. Se trata de las mujeres, del poder que tenemos como mujeres, y el tener hijos, el estar casada o divorciada, no cambia el poder que nosotras tenemos. Sí, de hecho, o sea, puede todavía volvernos más fuertes. Tú sabes todas las mujeres por qué cosas no se enfrentan para defender o cuidar de sus hijos. Entonces, yo creo que esa fuerza se puede trasladar al escenario de Miss Universo y yo creo que es decisión de cada quien, ¿no? O sea, yo lo dije ya anteriormente, yo no participaría si yo estuviera embarazada. Creo que sería algo bastante pesado y por eso hay que entender lo que es Miss Universo, independientemente de si estés casada o no, tengas hijos o no, si eres soltera, lo que sea. Tienes que entender lo que significa ser Miss Universo y si estás lista para dar tu todo, para estar ahí. Y si sí, adelante. O sea, ¿quiénes somos nosotros para detenerte y para decirte que no? Y yo creo que justo, o sea, lo que te decía, es un cambio que ya era necesario y por eso Miss Universo ni siquiera hizo como que fiesta al momento de anunciarlo. Porque, a ver, esto es un cambio que ya ha sucedido en otros ambientes laborales desde hace años. No es noticia nueva. Es nuevo que lo haga Miss Universo, sí, pero ya era otra. Muy bien. Oye, Andrea, y ahora vámonos a ese día tan mágico, el día en el que dicen Viva México y todos en un solo grito, al menos todos aquí en el país. Yo creo que la mayoría de la comunidad latina estábamos felices por ti. Cuéntanos, ¿cómo fue esa noche para ti? Uf, yo estaba cansadísima, pero súper motivada. Yo sentía que algo bueno iba a pasar. Tenía un buen presentimiento. Hice muy bonita conexión con la gente en la competencia y sentía el apoyo del equipo, sentía, o sea, de todo tipo, de producción, de maquillaje, mis compañeras. No es que, vaya, no es que me estuvieran diciendo si vas a ganar ni nada. O sea, simplemente era como esa buena onda de que venga, tú puedes. Y cuando arrancó la noche, bueno, un poquito antes de subir al escenario, hablé con Lupita. Yo tenía como que un poquito ese nerviosismo y habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tenías que hacer ya lo hiciste, disfrútatelo porque eso va a marcar la diferencia ahí arriba. También mi novio me estuvo ayudando porque, no sé, yo como que de la falta de tiempo durante la competencia no me había puesto a pensar en inglés como qué mensaje quería transmitir. Vaya, no nos dan las preguntas, pero más o menos teníamos, había dos etapas y en una de las etapas nos dieron como, creo que, diez temas a los que nos podían, o sea, pedir un mensaje. Claro. Solamente cinco de esos diez. Entonces, me acuerdo que yo unas horas antes estaba con él en el teléfono, él afuera. O sea, ya la multitud y yo adentro de que en los camerinos, yo diciéndole, ok, voy a practicar contigo. Si me preguntan del ambiente, entonces voy a decir esto. Y si me preguntan de tal, y él me corregía, ¿no? De que dijiste esta palabra más, no sé qué, horas antes. Ya cuando me subí al escenario, solté todo. Me dejé llevar, me lo disfruté. No sé, como que, no es que no me sorprendiera que fuera avanzando, pero sentía que era como que sí, lo correcto, seguir avanzando, avanzando. Y ya cuando se llega el top cinco, que pasa la etapa de preguntas, pues, no sé, lo tengo como un recuerdo así muy borroso, pero todo como con mucha energía. Recuerdo los gritos de la gente y ya cuando anuncian a la ganadora, que anuncian a México, todo se volvió como que loco. Inmediatamente ahí comencé a trabajar, imagínate. Me dijeron, ok, ganaste, ahora sí, entrevistas, reuniones, no sé qué. No dormí nada y al día siguiente tenía gira de medios y, bueno, una locura. No, hombre, ya me imagino. Oye, Andrea, y justo eso, yo creo que es una duda que muchos tenemos. ¿Qué gana una Miss Universo? Bueno, además del título, te ganas un contrato con la compañía por lo que duere tu reinado. Normalmente es un año, a veces menos, a veces más. Te pagan, o sea, como cualquier empleado, tienes tu contrato. No es como que te den un monto así de jalón por haber ganado. Ganas la oportunidad de vivir en un departamento en New York. El departamento es padrísimo, vives en Manhattan, es enorme, con una vista preciosa. O sea, tienes tu chofer, tienes tu seguridad, tienes tu mano. Tienes tu equipo de social media. Tienes absolutamente todo y tienes mucho trabajo también. Bueno. Y yo creo que también cuando entregas la corona, eso es una de las cosas que más te cala. Y no por, o sea, como lo material, sino el hecho de que ellos manejan tu vida 100%, o bueno, un 90% durante ese periodo. Y cuando entregas la corona, es como que, ok, gracias, y ya estás por tu cuenta. Entonces ya todo, o sea, tú solita, tu agenda, tú solita, tus aviones, tú solita, todo. Es difícil. Sí, me imagino. Imagínate, después de que te hacen todo, y luego pues ya tomar las rendas a tu vida. Oye, Andrea, actualmente toda una profesional desenvolviéndote como conductora de televisión, de verdad que todos estamos admirados de tu trabajo, porque cuando apenas estamos asimilando Miss Universo, tómala, llega Andrea Mesa de conductora de televisión. Y luego apenas estamos asimilando que Andrea Mesa, un éxito de conductora de televisión, y tómala, la vemos en el New York Fashion Week.